En esta etapa, entre los 6 a 10 años, te encuentras en un periodo de crecimiento, por lo que tu alimentación debe aportar toda la energía y los nutrientes que necesitas. Debes consumir lácteos descremados tres veces al día, comer una porción de carne, pollo, pescado o huevos, junto a una ensalada de tres verduras al almuerzo. Si practicas deportes, puedes aumentar el consumo de pan, cereales o azúcar, recordando que el máximo de cucharaditas son 5 para endulzar el té, los postres o jugos. Con estas cantidades diarias estarás sano, sana y en forma, sin olvidar que debes hacer ejercicios regularmente, para que tengas coordinación, agilidad y equilibrio. Recuerda que para crecer, mantener tu peso y estar saludable, necesitas jugar activamente al menos una hora junto a tus amigos, amigas, compañeros, compañeras o con tu familia. Providencia. Más y mejor salud municipal.